¿Te ha quedado claro el análisis del cuadro? Sí. ¿No tienes ninguna pregunta? Sí. ¿Eso de besar a la gente y luego hacer como si nada lo haces normalmente o tengo que sentirme especial? Sara... Odio lo que has hecho conmigo. ¿Yo? Mi vida antes... estaba así. Equilibrada. Let it go, Sara. ¿Qué pesa? La respiración es la clave. Respiración no. Luchemos. ¿Quieres centrarte? Mira, le dije a tu padre que te midiéramos en un colegio de mojas, pero no. Él te tuvo que meter en el colegio público. ¿Qué comes cerdo y no carne de perro? ¿Te deja que guarras esa? No te me pongas tonta, ¿eh? ¿Estás segura de que te gusta? Por desgracia. Te odio. Niño. 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 Niño.